Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video que llega a ser el video número 11 de esta colección de videos que forman parte de este curso para Moodle en su versión 3.03 en este video número 11 vamos a aprender a cambiar las políticas del sitio para el manejo de contraseñas esto antes de pasar al video número 12 donde vamos a crear cuentas de usuario de manera manual ¿por qué es importante tocar este punto antes de empezar a crear cuentas de usuario? porque en ocasiones a algunos usuarios novatos en el uso de las TIC, en el uso del internet se les dificulta mucho colocar una contraseña acorde a la que solicita la política del sitio de Moodle la política de contraseñas de Moodle requiere de 8 caracteres como mínimo de ellos debe tener una mayúscula, una minúscula, caracteres no alfanuméricos entre otros elementos de seguridad esa configuración nosotros la podemos cambiar de la siguiente manera de eso se va a tratar este video tutorial bien, tenemos que acceder en primer lugar a nuestra plataforma la que estamos trabajando en este curso es esta accedemos con nuestros datos de usuario y contraseña estamos trabajando con el usuario admin el usuario administrador que tiene todos los privilegios sobre esta plataforma una vez entrando dentro de la plataforma accedemos al bloque de administración a la carpeta administración del sitio nos vamos a la carpeta seguridad y posteriormente a la sección políticas del sitio bajamos hasta llegar a la sección que dice esta que vemos acá políticas de contraseñas y acá está lo que les había comentado Moodle maneja de manera predeterminada una longitud para las contraseñas de 8 esa contraseña debe contener un número una letra minúscula una letra mayúscula un carácter no alfanumérico principalmente esos elementos y pues desde acá podemos modificar esa configuración para cambiar la política de contraseñas en nuestra plataforma esto no es muy recomendable la verdad así como lo está manejando Moodle me parece muy adecuado pero como les comentaba en principio hay usuarios novatos que en este apartado donde tienen que crearse una cuenta de usuario tienen algunos problemas se los digo por experiencia entonces es donde podríamos utilizar esta esta configuración de la política de contraseñas para cambiar esta información la longitud de la contraseña vamos a dejarlo en 8 que contenga por lo menos un número 0 minúsculas 0 mayúsculas 0 caracteres no alfanuméricos y bueno la próxima vez que nosotros generemos una contraseña solamente requerirá que esa contraseña tenga una longitud de 8 caracteres y tenga solamente un dígito un número bien una vez haciendo esta modificación podemos darle clic al botón guardar cambios y la próxima vez que nosotros generemos un usuario y trabajemos la contraseña solamente vamos a trabajar con 8 caracteres y dentro de ellos solamente un número por el momento sería todo para este videotutorial en el que aprendimos cómo cambiar las políticas de contraseñas para nuestra plataforma para que en la próxima ocasión el usuario que cree una cuenta de usuario pues solamente se preocupe por colocar una contraseña de 8 caracteres y dentro de ellos por lo menos deberá existir un número si te gustó el video suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video